Que todo escultor tiene que ser un dibujante. Sí, pero fíjate, yo no lo conocía... El escultor, como primera forma de definir su arte, es dibujando. Y Oren Sanz es un dibujante espléndido y además inmenso, porque tiene miles y miles de dibujos. Él empezó ya de niño dibujando en su pueblo y ha seguido dibujando siempre. Y digamos que su expresión más espontánea, más visceral, más pasional, más creativa, está en sus dibujos. Hay un empeño personal de Ángel que me gustaría que valorases, Juan. Es la fundación del Museo Ángel Oren Sanz y de Artes del Serrablo, en la cual yo creo que él puso mucho entusiasmo. Bueno, sí, realmente él se encontró con una vieja casa rural, la Casa Batanero, de Sabignánigo, que es maravillosa. Y entonces él se enamoró de esa casa y bueno, con el tesón este alto aragonés, montañés, que tiene nuestro Ángel Orensanz, pues hizo milagros o lo que fuese, no lo sé, para conseguir que esa casa fuese de alguna manera suya y allí crear un museo dedicado a su obra, pero también fundamentalmente a las Artes del Serrablo. Yo he estado recientemente allí presentando precisamente el libro y es admirable. El Museo de las Artes del Serrablo es extraordinario. Yo, por favor, que vaya todo el mundo a verlo, porque es que es una joya. Desde luego que sí. Bueno, y luego tiene la parte moderna de Orensanz, de sus dibujos, de algunas esculturas. Allí también coloca alguna de las esculturas del premio Orensanz que da en esa localidad y que también hay que promocionar un poco, porque Orensanz a veces se queja de que este premio de escultura no tiene la resonancia, el reconocimiento que merece. Bueno, los artistas siempre piden un poquito más de atención. Nosotros mismos hemos hecho también un espacio específico, Galaxia Memoria, sobre este museo, porque es un museo que todo aragonés debe conocer.